Organizaciones de motociclistas adelantan una campaña para tapar los llamados huecos asesinos que según ellos abundan en Bucaramanga. Los líderes de la iniciativa aseguran que las troneras se convierten en un riesgo para la vida e integridad de los usuarios de esta clase de vehículos. Con el apoyo de soldados de la 5ª Brigada Uniformado de la Defensa Civil y Tránsito de Bucaramanga, los gestores de esta loable y noble tarea adelantaron la jornada en un hueco de la avenida La Rosita con Diagonal 15 que ha causado varios accidentes en este neurálgico sector céntrico de la capital santandereana. Y nos unimos a esta campaña ya que vemos que hay muchos accidentes por los huecos y la idea es unir fuerzas y hacer esta bonita labor para salvar vidas. Es una campaña que salva vidas, ese es el objetivo fundamental de esta campaña. No más huecos asesinos se llama y sabemos que estamos aportando algo lindo a cada ciudad. La campaña también cuenta con el respaldo de algunos medios de comunicación como Olímpica Estéreo que se han sumado a los esfuerzos de personas e instituciones para tapar los llamados huecos asesinos en la ciudad. No podíamos ser ajenos a esto. Es una campaña de tapar huecos, no más huecos asesinos que hay en todas las ciudades. No solamente se va a hacer aquí en Bucaramanga, sino en las principales ciudades de Colombia. Olímpica se ha vinculado con todo su personal en cada ciudad. Y vamos a detectar los huecos que hay aquí en Bucaramanga y su área metropolitana para comenzar una campaña y taparlos, taparlos, ayudar a taparlos, a evitar accidentes. Un hueco puede ser un asesino potencial. Una iniciativa ciudadana que es paralela a la inversión que realiza actualmente la alcaldía de Bucaramanga en la recuperación de la malla vial. Un hueco puede ser un asesino potencial.